Amigos de la inteligencia artificial generativa, bueno, lo que vamos a ver hoy son los AI-agents o agentes de inteligencia artificial pero antes de saber lo que es un agente, pues bueno, hoy en día cuando actuamos con un modelo de inteligencia artificial generativa introducimos un texto, lo que se conoce como PRON y el modelo pues nos genera una respuesta a ese PRON, es decir, básicamente introduces el PRON y recibes la respuesta, lo has visto mil veces al utilizar ChatGPT o cualquiera de los otros modelos que están ahora mismo en el mercado y siempre somos nosotros como humanos pues los que empezamos dicho proceso, vale, pues llegado el momento vamos a ver que es un agente de inteligencia artificial, los agentes de AI funcionan de manera diferente el objetivo de un agente es pensar y actuar de forma independiente, la palabra clave aquí es independiente nosotros le proporcionamos un objetivo, por ejemplo, comprar pan y debería comprar pan todo el proceso desde salir de casa, ir a la panadería o analizar qué panaderías son las más cercanas, escoger la mejor panadería comprar, pagar, volver. Otro ejemplo que podemos hacer y es el que vamos a ver por encima es tienes una tienda online, vale, y vas subiendo productos poco a poco y la tienes en seis idiomas pues lo que debería hacerte este agente de AI es que cada vez que tú subes un producto nuevo al idioma por defecto, el español, el inglés, etcétera, el agente entiende que ha subido un nuevo producto recoge el texto, te lo traduce a los diferentes idiomas y los carga, vale, a diferencia de si lo tuvieras que hacer tú personalmente que tienes pues primero analizar, contratar una agencia, etcétera, luego lo vemos con más detalle bueno, entonces los agentes generan una lista de tareas y comienzan a trabajar basándose siempre en retroalimentación van evolucionando y se adaptan al entorno así que básicamente un agente AI es un programa que permite realizar tareas de manera autónoma observando el ambiente y tomando decisiones y ejecutando pues dichas acciones como siempre tienen una meta específica así que lo vamos a ver con más detalle pues aquí imagínate que la tarea que tenemos era la que hemos dicho, tenemos la tienda online y lo que queremos traducir lo puede hacer un humano, sí, lo puede hacer un agente de AI, también si lo tenemos configurado si trabajamos para ellos, funcionará de manera autónoma, interaccionará con el ambiente, tomará decisiones tiene un objetivo y ejecutaciones, vale, ahora vemos el ejemplo un poquito más claro, vale imagínate que eres Amazon y tienes esta tienda online, vale, que es la raqueta de tenis de Rafa Nadal y aquí estamos en Amazon España, tenemos esta descripción en español si nos vamos a la tienda de UK, misma raqueta, Rafa Nadal y tenemos la misma descripción en... bueno, no es la misma porque posiblemente lo hayan hecho en momentos distintos pero lo ideal es que fuera exactamente la misma descripción y aquí la tenemos, vale, pues perfecto, esa es la tarea bueno, así yo recuerdo que tengo aquí mi primer GPT ahora os pondré en el enlace, lo podéis descargar y lo podéis hacer y básicamente es un traductor español a inglés que básicamente si lo vemos aquí, imagínate la tarea que quieres hacer tienes tu tienda online, tienes que traducir todos estos textos pues se lo pones al GPT, no le tienes que poner nada solo el texto que quieres traducir de español a inglés lo envías y nos va a hacer la traducción perfecta es decir, luego ya solo tienes que copiar y pegar el texto, ves, about this product, about this product, code ready, listo para la cancha etcétera, una traducción perfecta os dejaré el enlace si lo queréis utilizar recuerda que necesitas tener OpenAI en la versión plus y bueno, pues digamos que esta tarea la tiene que hacer el humano vale, la de traducir para su tienda online pues bueno, el humano puede hacer estas tareas porque funciona de manera autónoma puede elegir la agencia de traducción adecuada solicitar presupuestos puede interaccionar con el ambiente con las personas de la agencia revisar muestras de trabajo y referencias pasados puede tomar decisiones como es discutir detalles, expectativas proporcionar el contenido a traducir tiene un objetivo que es que tiene que traducir y subirlo y ejecuta opciones obtiene las traducciones y las sube a la tienda online bien, para ello, aquí la clave está en que le puede llevar todas estas tareas 5 días al humano vale, y es tiempo, es gestión, etcétera, etcétera bien, digamos que tenemos nuestro agente de inteligencia artificial que queremos que haga eso funciona de manera autónoma entiende que tiene que traducir los productos cada vez que se añade un nuevo producto interacciona con el ambiente sabe que tu tienda online está traducida a 6 idiomas sabe que lo tiene que traducir a 6 y sabe cuáles son imagínate que mañana sacas un nuevo idioma 7, lo va a entender y vas a ver que las siguientes traducciones las tiene que hacer a 7 o incluso lo puedes hacer aún más inteligente y saber que todas las traducciones pasadas tienes que pasar de 6 a 7 idiomas es decir, tenías que añadir pues si el nuevo idioma es el alemán el alemán y te lo subiría toma decisiones, que sabe que son 6 idiomas tiene un objetivo mi objetivo es traducir y subir y ejecuta opciones las traduce y te las sube a tu tienda online así que si te ha gustado el vídeo ya veremos un ejemplo claro de cómo hacer esto en código para que lo tengáis, poder crear os recomiendo que os suscribáis al canal para aprender más y bueno, si os queréis ver aquí tengo un curso de LLM que es la base de todo esto está en Udemy y os dejo un cupón descuento en el enlace nos vemos hasta luego